de las condiciones del clima. Continuamos con más información, tiene que ver ahora con las condiciones del clima. Recuerde que todavía estamos en época fría, así que por favor, abríguese de manera adecuada. Durante la primera semana del 2024 en Guatemala, se presenta con una diversidad de cambios climáticos que abarcan desde días cálidos y fríos en horas de la noche y madrugada, proporcionando un panorama variado para los habitantes. El meteorólogo del Insigume, César George, dio a conocer que se espera un importante descenso en el clima. Como hemos venido informando, las lluvias han disminuido en el territorio nacional, así como el sistema de alta presión, por lo tanto, mantenemos días bastante cálidos en la mayor parte del país. Tenemos que tener mucha precaución, continúa el frío en horas de la noche y madrugada. Estamos pronosticando temperaturas mínimas en el orden de cero a dos grados para el altiplano occidental. También es importante tomar en cuenta que a medida que la presión atmosférica disminuya, vamos a mantener áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana. No descartamos que se puedan presentar algunas lluvias aisladas, especialmente de regiones del norte al centro del país. Asimismo, dio a conocer el panorama en torno a los frentes fríos que podrían acercarse a territorio nacional para los próximos días. Patrísticamente, el mes de enero normalmente se presentan de cuatro a seis frentes fríos, sin embargo, para este enero dos mil veinticuatro estamos previendo entre tres a cinco frentes fríos. Por el momento, los frentes fríos se están desplazando muy al norte de la península de Yucatán, por lo que no esperamos cambios significativos para nuestro país. Las autoridades meteorológicas aconsejan estar atentos a las actualizaciones diarias, ya que las condiciones climáticas pueden experimentar variaciones. Continuamos hablando de este tema y nos referimos acerca de las posibles lluvias que se podrían presentar en los próximos días. ¿Cuáles van a ser los departamentos que se verán más afectados o que tendrán un impacto mayor? Pues según las autoridades del INSIBUME, debido a la sensación térmica de la ADES, se recomienda abrigarse a las personas que se encuentran ubicadas en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Norte de Sololá y el Sur de Totonicapán. Ellos tendrán un impacto alto sobre estas temperaturas. En cambio, un impacto medio estará teniendo los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Centro y Sur de Quiché, Sololá, Chimaltenango, Zacatepeques y Guatemala. Ambiente bastante fresco durante la noche y madrugada, la tendrán los departamentos de Baja Verapaz, Sur y Alta Verapaz, el Norte del Progreso, Norte de Zacapa, Chiquimula, Jalapa y el Norte de Santa Rosa. Presten mucha atención a esta información ya que es lo que se pronostica específicamente para los próximos días. Principalmente se tendrá el impacto de bajas temperaturas o ligeramente frío para estas regiones en los próximos días, en la noche y madrugada. Recuerde lo básico en esta época, por favor, hay que abrigarse de manera adecuada y los más vulnerables siempre van a ser los niños, las personas de los adultos mayores y por supuesto personas que ya sufran alguna enfermedad respiratoria. También hay que tener mucho cuidado con el horario, recuerde que la temperatura va a disminuir sobre todo en horas de la noche, buena parte de la madrugada. Las personas que ya padecen alguna enfermedad, por favor, tener a mano los medicamentos y mantenerse bien abrigados, fortalecer su organismo para evitar enfermedades. Esto se hace consumiendo abundantes líquidos, frutas y verduras con vitamina C, según lo han indicado los expertos.